Y este ministro también reconoce el atraso que tiene la doble calzada Buga Buenaventura. Él ha manifestado que factores relacionados con la parte ambiental y además el alto baludo de las sierras ha olvidado obstáculos en el proceso. Problemas en la compra de predios sobre la vía Alejandro Cabal Pombo y la falta de una licencia ambiental por parte del contratista de las obras de la doble calzada son algunos de los factores que han retrasado las obras. Así lo dio a conocer el ministro de transporte Germán Cardona, quien dijo que muchos de los vendedores de los terrenos exigen grandes sumas de dinero por los predios, situación que retrasa la compra de los mismos. Esta es una clara demostración de que no se pueden empezar proyectos sin tener previamente adquiridos los predios y sin tener licencias ambientales. Este proyecto o esta vía entre Buga y Buenaventura tiene recursos económicos, pero nos estamos estrellando precisamente contra ese tema. El alto funcionario dijo que esta situación no se puede repetir, donde se le otorga contratos a firmas que no tengan los documentos necesarios como las licencias ambientales. Podemos seguir soportando esta situación de que por falta de licencias ambientales y por falta de adquisición de previos, las obras nos paralicen en Colombia. En conjunto con el INVIA se analizará la situación actual de los trabajos y cómo poder recuperar la malla vial de la vía Alejandro Cabal Pombo, por donde se ha movilizado durante este año 12 millones de toneladas de carga. Importante empresa de Buenaventura requiere los servicios de una excelente profesional con las siguientes capacidades y características. Abogado titulado preferiblemente con posgrado en Derecho Comercial, amplia experiencia comprobada en temas afines y de Derecho Comercial, conocimientos en Derecho Comercial y Administrativo, conocimientos relacionados con acciones legales. Se requiere un profesional con capacidad de análisis, buen manejo de las relaciones interpersonales, capacidad para trabajar bajo presión, liderazgo, trabajo en equipo y enfocado a dar resultados. Los interesados, por favor enviar guaja de vida al correo electrónico empresariosdebuenaventura.gmail.com empresariosdebuenaventura.gmail.com Y ahora veamos la misión comercial. Navidad para todos, con Apuestas Unidas del Pacífico, en un sobre envíe formularios no ganadores de chance de 3 mil pesos, doble chance de 2 mil 100 pesos y superastro de 2 mil pesos, que sumen 20 mil pesos o comprobantes de giros enviados o recibidos a través de superpergiros mayores a 100 mil pesos, para que participen los sorteos navideños de bicicletas, minicomputadores portátiles, iPod, Sony Bosch, televisores LCD, Playstation, cámaras fotográficas, computadores portátiles, motocicletas y 4 premios de medio millón de pesos en efectivo. Los sorteos se realizarán los jueves 23 y 30 de diciembre, en Apuestas Unidas del Pacífico, si paga apostar, mérito responsabilidad social empresarial 2010.